¡Suscríbete al canal! El torneo final del año pasado, en donde se impuso por 3-2. Para ver el compilado del partido y las declaraciones de los jugadores, quédate acá en Vélez TV. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hay córner! ¡Hay córner! ¡Hay tiro vecina! ¿Es penal o no? ¿Qué pide? ¿Penal? ¡No, lo pide! ¡Penal, eh! ¡No, bueno! ¡Ay, ay, ay, Lunazzi! ¡Ay, Lunazzi, querido! ¡Más que Lunazzi, representante! ¡Bueno, loco! Está de 9, Emiliano Amor, la bajaba con Panucci, le queda a Sar, le pegó al arco! ¡De rico al córner! ¡Tiene, tiene el centro de Sar, la ganaba, derriba, va riendo, le vuelve a quedar al turco, mete el centro al arco, la sueta! ¡Había pegado en el travesoño! ¡Garón, San Lorenzo y van todos a protestarle ahora a Lunazzi! Creo que fue un buen partido de Vélez, por la categoría del rival, mereció llevarse más seguro, y que bueno, tenemos que seguir trabajando y luchando mucho más que nunca, ¿no? Bien, pero no, a ver, me debo de tener mal en el juego, porque si no, Vélez no mereció, se ha derrotado hoy, son muchos méritos, cometemos errores, son partidos que los tenemos que cerrar, de un córner a favor viene un gol en contra, yo también, a ver, la autocrítica la tenemos, ¿no? Más allá de que pueda haber una injusticia o no, en un fallo arbitral, para ser equipo hay que superar todas estas alternativas, ¿no? Vamos a detenernos en jugar, que es lo mejor que sabemos hacer, superar este momento, porque no nos gusta perder, y esperar ahora el sábado Argentino Junior, viendo cómo lo armamos, ¿no? No, Fabián tiene experiencia, Fabián cuando habla, habla con educación, con la categoría que tiene, ¿no? El problema para mí son los más chicos que se desbordan, tienen que entender un montón de cosas, también los entiendo a ellos, porque sienten en ese momento que tienen injusticia, pues luchan mucho, trabajan mucho, no es fácil, el momento nuestro y de ellos, en el sentido de superarse, de buscar y que cada partido para nosotros es una exigencia más. Hoy en muchas cosas me voy contento, creo que fue el mejor partido visitante de Vélez, que nos merecimos llevar más, como nos merecimos llevar en otros partidos algo más, a lo mejor no jugando tan bien, hoy creo que, especialmente por muchos pasajes del primer tiempo y grandes del segundo, también Vélez mereció algo más, ¿no? Bueno, uno los protege a ellos, sabemos que este tipo de situaciones te pueden pasar, las imágenes y todo dirán, ¿cómo es? No, más allá de Lunati y de todo, ¿no? Lo único que me quedo es, para mí fue penal por el silencio de la gente, nada más, es como que lo cobró la gente, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no me va a doler? De visitante, un gol, un córner a favor, un gol en contra, es de equipo con muchos chicos todavía, ¿no? Esta es la realidad, me lamento por Luca Romero, que estaba entrando en ritmo, haciendo un partido, no es un juego que tenemos grande esperanza, ¿no? Yo no sé si es mucho premio o no, yo digo, me toca analizar a mi equipo, sí que enfrentamos a un rival que tiene gente importante, gente de mucha experiencia, bueno, quedó afuera de la copa ahí nomás, y bueno, pero esto es, a ver, esto es seguir, no hay otro camino, no hay otra forma, ¿no? La autocrítica necesaria y también saber que en determinados fallos no somos favorecidos, pero tenemos que superar eso, nos va a pasar un montón de veces y alguna a favor también, ¿no? Pues son cosas habladas, son cosas que no puede quedar mal parado, pero bueno, el ritmo del partido, no es fácil venir acá, es un rival durísimo, por el momento les jugó el gol igual, lo más importante es que estuvieron, más allá de perder algunas pelotas, hoy perdimos menos, estuvimos bastante finos, metimos situaciones de gol, importante, clara, y también, me toca hacer debutar un chico de quinta división, ¿no? Que también hay que ir llevándola y explicarle cómo es todo esto, ¿no?